Este proyecto de ley va a beneficiar a más de 32.000 contribuyentes que tienen deuda con el Estado. Entre estos estamos hablando de los impuestos nacionales y en temas de la aduana. Eso es una primera parte y luego como conexo van a tener otras más quienes van a ser beneficiados con este proyecto de ley que el día de mañana estamos tratando. Luego, otro de los casos importantes que va a tener este proyecto de ley es que va a beneficiar a profesionales libres, independientes y personales naturales que pasarán a tributar en el RSI-IVA van a tributar menos, o sea, van a pasar a RSI-IVA. Por lo tanto, todas las facturaciones que ellos puedan tener van a ser válidas para el descargo de sus contribuciones. En ese sentido, creemos que este proyecto de ley tiene mucho beneficio para nuestros profesionales. Luego, se va a incluir a ciudadanos extranjeros que trabajen en Bolivia. Esto lo pone en condiciones de igualdad con los nacionales, como sucede en otros países. Tenemos muchos profesionales internacionales que trabajan en nuestro país y que ellos también tendrán los mismos beneficios. Es una medida de incentivo para recaudar más. Toda esta recaudación irá a temas de coparticipación tributaria. Ustedes saben muy bien de que la coparticipación tributaria se redistribuye en los municipios, en los gobiernos municipales, en las universidades y en los gobiernos autónomos departamentales. Entonces, estamos hablando de que este proyecto de ley va a beneficiar de manera sustancial a muchas hermanas y hermanos que en este momento tienen deudas con el impuesto nacional y las aduanas. Por lo tanto, creemos que con esto estamos dando mayor flexibilidad, mayor garantía, para que nuestros hermanos con nacionales no puedan seguir teniendo estas deudas, sino más bien puedan saldar y que de esa manera ellos puedan estar en tranquilidad haciendo todas sus actividades de negocio como corresponde. Eso es lo que quiero indicar en esta mañana, estos dos proyectos de ley que están programados para el día de mañana. A partir de las 10 de la mañana está programado.